¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de la Liga Master con el Arsenal. Partido con la FA Cup, ronda número 2, con el Sunderland. Vamos a jugar con el uniforme. Alternativo. Reserva. Bueno, varones largos a la contra, 4-3-2-1, 4-1-3-2, nosotros. Mal no, wey. Mal. Mal. Usa, por Polsky. Vamos a ver qué tal andan los demás. No han jugado. Chamberlain. Jorvino. Tenemos varios para el segundo tiempo. Ahí sí vamos, mejora. Esa es la defensa alternativa. La titular es Van Malen y No Way. Vamos a ver las marcas. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta serie de la Liga Master con el Arsenal. Se nos dio un partidito por la ronda número 2 de la FA Cup. Entonces, vamos a alternar el equipo muchachos. Esta copa va a ser de los que no juegan generalmente en el titular. Que vendrían siendo casi justamente esos. Por lo menos en la defensa. Juru. Ramsey no juega casi nunca. Jirut siempre juega. Creo que estamos, ¿eh? Si se hace Jervinho por Archiving. Está un poco cansado. Y, por ejemplo. Chesney. Por Marones. Fijemos a... ¿Qué tal Marones? 77. Y Sunderland. Ataca con... Si, estamos bien con Marones. Ok amigos, nos vamos a las marcas y el partido. Yung-Wong Marcaje, bueno Como siempre Nos marcamos a casi todos Vamos a aplicar Muchachos Posesión La línea de defensión Un poquito más adelantada Ya que Jugamos al offside Y nos vamos Contra el Sunderland Con esta copa Media trucha Que tenemos Con Equipos argentinos Mezclados Vamos con Arteta De capitán Ramsey Hace rato que nos jugábamos con Ramsey Cochialzny Hay varios que lo juegan hace rato ¿Va? Cochialzny Cochialzny Tampoco el Sunderland De la caseta Y hay estudos Apunto el primero Vamos vuelta Nada para Indolente Hay que estar atento Hay Dios mío Hay Dios mío Vamos a equivocar En la salida del Sunderland Mete la cabeza De ayer vino Quien llega Quien llega Santos Vamos Ramsey Van a Arteta Y nos pasamos con Santos Al final Con Yuru Vamos a navegar A navegar A navegar De nuevo Vamos a construir 13 minutos No hay que ser nada más Ramsey Uy De nuevo Tercera oportunidad Perdida Es muy zurdo Yuru Estuvimos con el francés Vamos Arteta Excelente Cochialzny Santos Winsher Se pasó con Winsher Acertamos con Yervinho Cochialzny Bien 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 Yervo 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 Arteta Winsher Winsher Usamos con Winsher Winsher Vamos Winsher Aguante Winsher Aguante Tercera 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 ¡Santos! ¡Santos! ¡Wishare! ¡Uff! Pasamos mal ahí para Jerville ¡Selente! ¡Santos! 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 ¡Santos con Wiltshire! ¡Wiltshire con Jormillo! ¡Y esa última no llega! ¡33 minutos! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mándale el cuerpo! ¡Mándale el cuerpo! ¡Apunta! ¡Miraste Ramsey! ¡Miraste! ¡Miraste! No pudimos, al final la última Oxide Esto es eliminación directa No se nos tiene que olvidar Santos Giordino La cabezota Pensativos quedaron los muchachos ahí adelante Herviéndose más goles Excelente Witcher No, pelotazo No al pelotazo Llegaron apretados Al final Estamos bajo el partido Vamos a subir un poquito más a Will Shabby Por Ramsey Tenemos que dar el golpe aquí En este segundo tiempo Si no se nos hace larga la competencia Pasamos Excelente Witcher Muy bien el de anticipación Si no nos hacían algo ahí Pasamos Pasamos No Tratamos de hacerla muy linda Toma 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 La primera que toca nomás Arshabi On fire El número 23 Desde casi mirada de cancha Y se la puso nomás Y se la puso nomás El arquero Entró en otra Arshabi Bonito gol Vamos nomás 1-0 Ahí se nos acorta el partido No nos vamos a Ni penales Ni a nadie ni nada Ten atento ahora más Un chelstie No salió tempranito el lugar Buenísima Buenísima Uy Que la jodimos ahí Con un hualco Muchachos No tienen que estar puteando Arshabi Bien el corte de arteta Muy bien Arshabi Santos No pasamos con Santos Vuelve Santos Salen Métete Muy bien Santos André Arshabi Hemos tenido controlado Todo el partido Pero estaba al filo Al filo Hay que Pueden mandarse un contragolpe Muy bien el pase de arteta Muchachos Faltó cuerpo Arshabi Para ganar El Witcher Es nuestra Para hacerle más rivales A este tipo Muchachos Así no más es Con el 2 a 0 De Jervinho Grande Johnny Hodes Casi 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 Al medio De donde estaba el portero Les hubo que hacer El huernepaía Y 2 a 0 Nada más Fue El cuento Vamos a hacer Unos cambios Entonces Unza Por Jiru Nos queda uno Que sería La Sorna Por Y El 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 Esa Estuvo Peligrosísima Para el Apocinar La vimos pasar Sin poder Hacer Nada Entró Musita Y Sería Una 18 Dos Nos faltó Cancha Con Walcott Y Walcott Espeh O Escully Santu Aguant Hasties Ten 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 Muy bien, usa Se la corre nomás Uy Uy Punto del 3 a 0 No fue muy bueno tampoco el centro De Walcott Pero estuvo como para meterla Bien, 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 bien Se la enter teta Muy bien arteta Se anticiparon eh Se le adelantaron a Yerville Se le adelantaron a Yerville Se le adelantaron a Yerville Y al corner nomás Uno Después de varios Que tuvimos El primer corner del Sunderland Vamos a verte Sake A ver si se va Sake de fondo Santos Yerville 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 Shanken Welcome Vamos, devuélvete, devuélvete No estuvimos muy claros en la parte final eh Podríamos haberle marcado varios bolos más a este equipo Uy Más encima nos vacunan con el 2 a 1 adiós Con el coreano Bueno Así fuera más la historia 2 a 1 Maquillando el resultado a los 88 minutos En Sunderland ¿Vale? Oye El Vino Bueno, ahí está Offside Eso está offside ¡Horteta! Manorle Le llegaron poco a Manorle y le marcaron Lamentablemente Muy bien amigos, hemos pasado a la tercera ronda De la FA Cup Jugamos bastante mejor Ganamos merecidamente Arshavin se mandó un golón Podríamos haber marcado más goles Al final terminó siendo un 2-1 Engañoso Bueno, así vamos avanzando Un millón Diez mil euros Y con el Norwich City Nos toca la próxima fecha Bien, tenemos Otras botas Unos Ego Speed De Cuba Se las vamos a dar a Quienes más Constante acá Vamos a darse las a Vamos a ver como funciona Artheta Con esto No sube mucho Artheta Vemos como funciona Cazorla Con esto No, eran estas Estas las que tenemos que ver El otro también Es Cazorla Fue 5 en velocidad punta Uno más en precisión de tiro Nada más Y este Vamos a darse a Cazorla Mejor Con las Ego Speed Quedo acá Cazorla Para afrontar el partido Que se viene con el Norwich Bueno, es un buen equipo Pero asequible En el Norwich Y esto es con invitados Entonces, amigos Para el próximo capítulo De esta serie De la Liga Master Con el Arsenal Partido número 12 De la Premier League Con el Norwich City De local De local, ¿verdad? Si jugamos De local No De visita Entonces, de visita Estamos medio perdidos Muy bien, ahora sí Un saludito para todos Que estén todos super Nos vemos en el próximo capítulo Con el Norwich De visita Chau, chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Acregalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción